Más nos reúne en comunidad, como un solo pueblo multicultural. Juventud unida para transformar y que tenga el mundo nueva humanidad. Somos peregrinos del norte y del sur, de oriente y poniente, nos guía tu luz. Más mis compromisos para construir, ser sal de la tierra, amar y servir, amar y servir. Amar y servir.